Vale, lo que no recuerdo es por donde me he dicho que me fuera, pero vamos. Ya, espérate. Esa señal en el radar no tendrá nada que ver, la flechica. Voy a seguirla un momento a ver si cuela. No, por ahí no hay nada. A ver si por aquí. Bueno, por aquí se ven enemigos, o sea. Vale, sí, es esto. Es por aquí por donde tengo que ir. Me están analizando, vamos. ¿Puedo hablar con el dron de ataque? Hola. No hace muchas palabras. ¿Ya? Venga, ya. ¿Me habéis analizado? Venga. Tengo que descodificar la puerta esta para salir. Venga, tío, no me está... Pero, ¿por qué no me dejáis salir? O sea, eso de que me están analizando es una excusa para... No sé. ¿Por qué no me han dejado salir? ¿Por qué no me han dejado salir? ¿Qué? ¡No! Coño. ¿Tú quién eres? Preguntas personales. ¿Qué te haces aquí? Soy un toxicólogo. No puedo hablar sobre mi trabajo. No que estoy haciendo nada desde el accidente. Pues me parece muy bien. Recuerda reportar cualquier ruido suspicioso. Oh, me dije él. Menos mal. Voy a ir a algún otro lado de esto, macho. A los jamientos. Porque no estoy sacando nada en claro de este edificio, vamos. O de dónde coño estoy. Tendré que fijarme más en las conversaciones. Porque me ha dicho el negro este... Dónde estaba la... Lucrecia esa, o como se llame, la que estoy buscando. Y básicamente no le he hecho ni puto caso. Como siempre. También hay que decirlo. Pero bueno, ahí veo una exclamación en el mapa, así que puede que sea por aquí. A ver... No enemigos. Oh, otro topo. ¿Te refieres a los aliens? ¿Me pasa muy bien? Dime algo de los aliens. A ver, los ronios. Vaya. A ver, háblame de los rachnais. Pues eso parece. Entra en mantenimiento. A ver, vamos a ir a la área de mantenimiento. Un equipo de líder tendría acceso. Como el Dr. Cohen. Él está en la baía médica. Voy a ir ahora. Sí. A ver, vosotros. Tienes que mantener la mente a la luz. Quiero decir, si no te ríes, vas a... Pues vale, vámonos. Ah, venga ya. Hace falta autorización para todo aquí, cojones. Por si a veces me traigo a gente que sepa piratear las putas puertas, no a estos dos. Soy espectro, coño. Ahora sí, a que te parto la boca. No sé quién eres. Este labo está bajo cuarentena. ¿Qué quieres? Tengo permiso de ventralis de entrar ahí. Sí, el radio. También dijo que tienes que demostrar que no eres contaminado para salir. ¿Tienes un deseo de muerte? Deberías estar en la barricada. ¿Qué quieres? Pero vamos a ver. ¿Y cómo pruebo que no estoy...? Sí, el radio. También dijo que tienes que demostrar que no eres contaminado para salir. ¿Tienes un deseo de muerte? Deberías estar en la barricada. Joder, venga. ¿Puedo matar a todo el mundo menos este tío que está tocando los cojones en la puerta? Creo que tengo que volver a hablar con el doctor o algo así, que me hago un examen. Dije que no tengo ni puta idea del juego, que es lo que quiere que haga ahora mismo. ¿Cómo le demuestro que no estoy contaminado? Yo que sé, estoy sanísimo. O sea, vale, que hemos pasado por el tranvía donde estaba contaminado, pero ahora me ha curado el médico. Estoy perfectamente bien. Además, ¿qué más le da? Se voy para afuera. ¿Qué más le da que estoy contaminado que no? ¿No es más arriesgado tenerme dentro si estoy contaminado? Yo no lo entiendo. No entiendo la lógica del juego en este punto. A ver. Voy a volver a hablar con el doctor, no sé. A lo mejor tiene que decirme algo más. Espero, porque si no es que me he perdido totalmente. Méteme en mantenimiento, coño. Tengo un paso, pero no hay nada de atrás. No hay nada de atrás. Bueno, no hay nada de atrás. Bueno, no hay nada de atrás. Creo que le he dado sin querer algo que no quería. Voy a volver ahí de una manera o de la otra. Este lugar no necesita más ruedas. No, no, no. No hay nada de atrás. No hay nada de atrás. No hay nada de atrás. Espero que puedas hacer algo. Cojones, vale. Tenía que haber hablado antes. Bueno, no sé si antes me salía esa conversación. Antes de saber que no podía entrar ahí. Venga, dar vueltas. Ahora mismo la verdad es que el juego me está reventando. Las partes de los combates me revientan porque me he subido mal las habilidades. Las partes de ciudad son un poco cansinas. De ir y venir todo el rato. Lo bueno, la historia está guapa. La historia de todas formas está muy curra. O sea, no sé cuántas horas de diálogo y de elecciones podrás hacer, pero seguro que un montón. Lo malo es que si me hubiera subido mejor las habilidades, si no hubiera ido tan a ciegas, ahora el combate no sería frustrante. A ver, mantenimiento era por ahí, tal vez. La exclamación gigante me dice que sí. Vale, bonita nieve. ¿Algún enemigo habrá o algo? Míralo. Cataplum. He fallado. No disparéis, eh. No disparéis. No, no, hostia, mis aliados. Nada, no puedo ni piratear una taquilla, macho. Qué triste. Zona nueva. Hola, ahí está. Dios, que mía. Tus hijos son un poco feos. Están creados para procurar y matar a los enemigos de los enemigos de Saren. ¿Has enfrentado a un grupo de unidades de Asari de Comando antes? Muchos humanos tienen. No te vayas tan lento con un cajón en tu cabeza. Tu insolencia es una mala masca para tu miedo. Este acojonado, hostia, no he guardado. Ahora sí que tengo miedo. Oh, oh. Me ha pirateado el traje. Me ha dejado tonto. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver. Antes que nada. Ah, venga, iros todos a la mierda. No puedo ponerle espacio. Dejarme levantarme. Ah, ya estoy de pie. Bien. Ahora puedo hacer algo, por lo menos. Voy a ponerme los escudos. Voy a ponerle los escudos. Voy a ver si atacamos, hija puta. Dios, cuestión. ¿El nivel de poder de Venecia? No había fijado en esa barra. Pero bueno, que el caso es que está invocando más mierda. Oh, 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 oh. No, cabrones, no. Ah. Atacar, de alguna forma. Tengo que ver si me puedo esconder y usar el Medigel. ¿Lo he usado? Sí, lo he usado. Dios, qué hostión se ha llevado. Súbeme algo. Me voy a subir los dos puntos estos aquí. A ver si puedo ponerme esto luego mejor. Luego tengo que subirme todas estas cosas. Ah, la barrera. Luego necesito la barrera. Tengo que subirme a alteración. Lo siguiente que haré será subirme a alteración para tirarme la puta barrera de los huevos. No, no me dejas guardar, eh. No tenéis habilidades para hacer, macho. A ver, yo sí. Putas cajas. No puedo salir. Ahora sí. ¿Dónde estás? ¿Ah? Creo que es eso que se lo ha comido la pared. ¿Dónde está la matriarca esta? Ah, se me ha gastado. Sí, bueno, venga, venga, venga. Y tu padre también, ¿no? Dame los escudos otra vez. A ver, tengo que quitarle los suyos. Y vosotros podéis hacer algo también. Quita, puto Rex. Dios, no hay una mierda que puedo hacer. A ver, vais a ir los dos para allá, en plan suicida. Y me da igual. Vais a hacer de escudo humano, cabrones. No se le rompe ni el escudo. ¿Pero queréis ir para allá? Madre mía. La puta caja de los huevos. Es más lista que ellos. Tengo que recuperar. Tengo que recuperar mis habilidades. Mientras voy a ver si ellos... Lo primero es que ataquéis. Que sois unos hartos opas. Y ya no puedo hacer nada más. No, le quito vida de ninguna forma. No, no le estoy quitando a vida. Mis habilidades son estúpidos. ¡Hombre! Por fin ha movido la caja. Corre hacia ella, cabrones. No, se está enterando. Tío, le está dando todo igual. Ah, tenía que acercarme. ¡Oh, mierda! Oh, oh. Pues casi mejor me quedo quieto. Ahora hay más enemigos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No tenía que haber gastado las habilidades. Vosotros atacar ahí. Ayudarme. ¿Por qué no me puedo mover? ¡Oh, joder! Me han parado en el sitio, yo creo. No puedo moverme. Me brilla la cabeza en azul y está... Ah, gilipollado. Ahora, 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 ahora. No, no, no. Corre. ¡Au! ¡Tu puta madre! ¿Por qué me sigue brillando la cabeza en azul? ¿Por qué me sigue brillando la cabeza en azul? No, 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 no quiero morir. Rex, deja de arrastrarte por el suelo. ¡Ah, ahí, ahí también hay gente! Rex, cúbreme. Tirar lo que sea, me da igual. Vale. Más le vale que lo mate. Ahora, te tengo a la vista. Vale, bien. Ah, solamente hay que volver a acercarse a la... Oh, no, es que hay más enemigos por otro lado. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Bien. No somos libres de todos los paquetes esos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Joder. Saren todavía se dice en mi mente. Puedo luchar con sus compulsiones. Brifo. Pero la indoctrinación es fuerte. Va. ¿Cómo? ¿Por qué debo creerte? No te creo. He cerrado una parte de mi mente fuera de la indoctrinación. Saludándolo por un momento cuando pudiera ayudarlo a destruirlo. No va a durar mucho tiempo. A ver. Las personas no son las mismas alrededor de Saren. Vienes a idolizarlo, a la heredad, a lo que haces. No harías nada para él. La clave es Sovereign, su espalda. Es un pedazón de increíble tamaño y su poder es increíblemente. Le quiero mucho porque es una vez más grande. Vaya, mujer. Es un poco tópico eso, ¿no? ¿De dónde lo ha sacado? No puedo decirlo. El Geth no lo construyó. Su tecnología es mucho más avanzada que la de cualquier especie conocida. Cuanto más que estés a la Saren parece correcta. Me parece un adoctrinamiento un poco de mierda. Me parece una excusa fea. Pensaba que era muy fuerte para resistir. En vez de que me he convertido en una herramienta y me he convertido en una herramienta y me he enviado aquí para encontrar la ubicación del Relay de Mew. Su posición fue perdida miles de años. Dime las coordenadas. Dime dónde está el Relay de Mew antes de perder mi tempero. Contra él. ¿Sus dientes? ¿Sus dientes están en mi ojo? ¿Los dedos están en mi espina? ¿Tienes que... ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes que...? ¿Tienes que opone el Galen ese? Vaya, de repente es mala. One more time. Espera, que mi escopeta tiene que decirte una cosa con respecto a eso. Ah, bueno, no, perdón. No vais a hacer ninguna habilidad, ¿no? No contaba con que lo dierais. Tú, cataplum. ¡Au! ¡Qué dolor! Se ha guardado después del combate, me parece, de todas formas. Joder, ¿nos ha matado a los tres de una? Ah, ni ni a como hubiera puesto los escudos a tiempo. Vale, bueno, vamos a ver. Voy a decirle lo mismo. ¡Tata, tata, tata, tata! Ahora... Sharen te está controlando. ¿Y dónde coño lo ha sacado? Dame las coordenadas, venga. ¡Y ahora muere! Y ahora digo... ¡No! ¡Me voy! Morir vosotros. 5, 5, 5, 5. ¡No! ¿Ha sacado enemigos también? No los he visto. Creo que me han matado ellos. Porque creo que no tenía ángulo la tía para matarme a mí. Joder, macho. No hay quien huya. Lo que más me jode es que hay que repetir toda la puta conversación, macho. ¡Oh, mierda! Ya, ya... Elegí otra opción sin querer. No hay quien huya. No hay quien huya. Saren todavía rispea. ¡No! La clave es Sovereign, su espalda. Sovereign. El... Me envió aquí para encontrar el lugar. Más o menos lo mismo he dicho. ¿Qué más da? ¡Tienes que parar! A ver. Mata a mis aliados, pero a mí no. Mira, los sí que había. He disolado la escopeta. He disolado la escopeta. Me cago en tu puta madre. Me he puesto el escudo. Con los dos aliados al lado, aún le ha dado tiempo al puto NPC a matarme a mí antes que yo a él. No me lo puedo yo de creer. La hostia. Le he dado al botón de ponerme los escudos otra vez. Supuestamente me los he puesto y le he disparado. Pues me ha quitado los escudos y me ha matado. Voy a preguntarle a él si podría volvernos a atacar. Claro. Vale. Dame el puto relé ese de los cojones. Madre que les parió. Ya me han quitado toda esta puta vida. No, no, no me dejes en el puto éxtasis. Madre que os parió, putos aliados. ¿Quieres atacarle? A ver. A ver si puedo hacer eso. ¿Por qué no le tiras la puta habilidad, sepa, que te lo he mandado a hacer hace un rato? Es que menudo arrinconamiento, macho. No puedo matar a la tía esa tan rápido antes de que vengan todos los putos enemigos y no consigo esconderme. A ver, voy a elegir las opciones al azar, me da igual todo. Va, venga, dame las putas cosas. A ver. Y ahora me voy a una puta esquina a guarrear. ¡Ah, venga ya! ¡Qué rápido has venido, desgraciada! No dispares, sepa, que está feo. Madre mía todo lo que viene por ahí. Gracias, que nadie ha tirado esa puta granada. A ver, a ver. Jódete. ¡Ah! Vale, y teníamos al enemigo detrás también. Te escondas. Menos mal. A ver, vale. Esto por lo menos ahora ya está controlado. Ven, que te voy a decir una cosa. Catablum, mierda. Menos mal que Red me protege. Que es muy grande y me puedo poner detrás. Quédate con nosotros. Tienes pinta de ser buena y no nos traicionarás. No, él aún está en mi mente. No estoy completamente en mí misma. Nunca seré de nuevo. Me da igual. Suicídate, que se suicide. Vamos. No, ¿verdad? Siempre decían que hubiera un... Dios, cómo están... ¿Cómo eres tan emo? No, ha muerto el personaje este que acabo de conocer y no me ha dado tiempo a hacerme amiguito. Pero bueno. Oh, no, yo... Esto tiene pinta como las pelis de miedo, que sabes que va a pasar algo, pero... Pero aún así el personaje lo hace y dice no lo hagas separ. ¿No? ¿No va a pasar nada? ¿Nadie te ha... Eso te ha atacado por detrás. ¿Esa es la misma? ¿Esa es la... ¿Cómo se llame? No, esta es otra. Parece un soldado genérico normal. Coño. Así coño otra vez. ¿Qué pasa aquí? ¿Esa es la misma? ¿Esa es la misma? ¿Esa es la misma? ¿No podemos cantar? No podemos cantar. No en estos altos espacios. Tu música son... no color. ¿Musicas? ¿Qué? Tu manera de comunicar es extraña. ¿Flat? No colora el aire. Cuando hablamos, uno mueve todo. Esto va a ser una buena participación. Nosotros somos la madre. Nos cantamos por los que dejaron detrás. Los niños que pensabas silenciar. ¿Estás controlando a la Sari? ¿Cómo estás hablando con ella? Nuestro tipo cantan a través de tocamientos de pensión. Nos agarramos los frutos y el otro entiende. Ella es enferma en la obligación. Ella tiene colores que crean sus nombres. Pero ella está terminando. Su música es muy dulce. Es ¡Qué turbio! Los niños que nacimos fueron perdidos de nosotros antes de aprender a cantar. Están perdidos en el silencio. Y sufrir. No pueden ser salvados. Ellos van a matar a los pequeños. Los mataré con mucho gusto. Voy a preguntarle primero qué es lo que les pasa. No entiendo. ¿Por qué sus niños matan a la gente? Estos nidlmen no entiendo. Ellos robaron nuestros huevos de nosotros. Ellos procuraron convertir a nuestros niños menjadi espacios de la guerra. Clawes con no canciones de su propia. Nuestros ancianos están confortables con silencio. Los niños saben solo miedo si nadie les dice a ellos. El miedo ha abandonado sus mentes. Que turbio... No, no, no... Ah, voy a decirlo... Es que de manera lo mataré con mucho gusto. ¿Qué? ¿Puedes liberarnos? ¿Estamos... ...defrirnos una vez más? Hay tanques de acido ligados en esas cosas. ¡Lleguen! Millones de mis ancestros murieron para poner estas cosas. ¡No les dejan de volver! Estaríamos hacer una toda la riqueza extinta. Y no quiero eso en mi consciencia cuando voy a la final justicia. ¡Esta es una de las elecciones del juego! ¡Esta es la verdad! Tienes el poder de liberarnos... ... o de volver a nuestro pueblo al silencio de la memoria. Voy a investigar primero... ¡Esta es la plana! ¡Esta es la plana! ¡Esta es la plana! ¡Oh! ¡Esta es la plana! No sé lo que sucedió en la guerra. Solo escuchamos discordancia, canciones de color de sombra. Seguiríamos un lugar escondido para enseñar a los niños la harmonia. Si lo entienden, quizás regresaríamos. ¿Eres un sobreviviente de la guerra? ¿Un clon? No lo sabemos. Éramos solo una huella, escuchando a la madre caer en nuestros sueños. Un tono de espacio agarró una voz después de otra. Se forzó a los cantantes resonar con su propia nota azul azul. Y luego llegamos a este lugar, el último eco de los que salieron de este planeta cantante. El cielo está silencio. Joder, vamos a ver. ¿Qué hacer? Vamos a ver si esta raza supuestamente era mala. Porque para eso mandaron a los krogan para eliminarlos o algo así. No sé si me he enterado bien de la historia. Pero... Bueno, el resto me ha dicho que los mate. La otra me ha dicho que no los mate. Eso sí, que no los libere. Y hay una cosa que no he entendido. El huevo este de los... Este es el huevo. Que este que usaban para resucitar. Pero... Me ha hablado de que a los críos hay que cantarles porque si no se vuelven locos y matan a la gente o no sé qué. Y como no les enseñaron a cantar por eso son malos. Pero es un puto huevo quien le enseñó a cantar cuando vino al planeta. ¡Son malos! Estamos por culo. Sí. Calla y muere. Esta vez, estén muertos. No nos vamos a encontrar el gran silencio. Si... Se van a revelar. Me van a... Va a ser un jefe. O algo. Ah, el ácido. Toma por culo el Rachni. No quiero spoilers en los comentarios. Si ha hecho bien o ha hecho mal. Seguramente lo haya hecho mal. Tini ya me dijo que por lo que estaba viendo del Let's Play que estoy haciendo seguro que le iba a liar parda muchas veces. Pero bueno... Dios, rebeldía casco porro. Logro. ¿Y por qué suena una alarma? ¿Qué ha pasado? 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 Eh... Logro. ¿Tenía un logro? ¿Dónde se ven los logros? Bueno, no los veo. A ver, tengo que subirme los niveles. He subido dos niveles, me parece. Ah, Dios. Usa armadura media. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Mejora del escudo avanzada? No veo por qué no. Ya está la más cantidad de escudo. Y ahora tenía que subirme... Quería subirme lo de la barrera, así que me subo un punto alteración. Y luego ya dos puntos más, desactivaré la barrera. Vale. Vamos a ver, los otros aliados seguro que tienen cosas. Vale. Vamos a ver, creo que tenemos... Vamos a ver... Qué rápido ha desaparecido el cadáver de la cosa esa. Vamos a tocar botones. ¿No? Bueno. Bueno. Vámonos de aquí. Por aquí no he venido. Voy a golismear todo lo que pueda. Con mi fiel escopeta, que ya tengo algo subida. ¿Estoy agachado? No, no, no. Me he equivocado. Guarda, guarda. ¿Estoy agachado? Esto es el tren. Creo que debería hablar... Con el... Como se llame. Con el doctor este o con el negro. Uno de los dos. ¿Antes? No, no podía ir por aquí. Joder, si está en el mismo piso. Pero para encontrarlo... Cargando. Lo cual me recuerda que si hago F6 a lo mejor guardo por si acaso. Vale, no sé cómo sentirme con la decisión que he hecho. He matado a la raza de... De Dr. Zoivers estos feos. Los cangrejos espaciales esos la verdad es que no parecían muy amigables. Por mucho que hablen de canciones y de pollas. Joder. ¿Está por aquí, no? ¿Por dónde...? Está cerrado, claro. No podía ser de otra forma. Joder. Voy a tomar el ascensor el primero que vea y ya está. A ver, por aquí voy a la... Voy a ir por donde pueda, macho. Laboratorios de seguridad. Venga, a mí. Ábreme, joder. Algunas puertas son automáticas, otras no. Eso, intentar no dejar mucho en los comentarios de este vídeo. Si le he liado parda o no le he liado parda. Porque... Seguramente le haya liado parda. Porque intento no leer mucho los comentarios que veo que pueden ser más o menos spoilers, pero... Los leo todos, entonces... Me trago los spoilers, quiera o no. No tenía que haber dicho eso, ahora todo el mundo va a poner alguna gilipollez. ¿Has venido para asegurar la situación? ¿Ah? ¿Te refieres a exterminar? ¡Soy un espectro! Es correcto. Soy un espectro. ¿Quién eres? Soy Yaroslav Tartakovsky. El director de operaciones. Me levantaría y te daría la mano, pero soy muy perro. A ver. ¿Qué habéis hecho? No entiendo nada todavía. Si, si, eso ya lo sé. Me lo he cargado. Oh no. ¿Hay más? ¿La trajeron para despertarlo? Binary Heal explica para clonar a Rachnai. Puede producir. Crear un Peggy. Pero cuando llegan aquí, descubran que este egg no es un Rachnai. ¿Era una Rey y una Ragnai? Sí, puede que la haya matado. Pues no funcionó. Había que dejarlos con su madre. Ragnai no se desarrollan bien. Su mente está formando el aire. Estos Ragnai son incontrolables. Me he cargado a la madre, así que... En realidad, quería decirte lo opuesto. Estos Ragnai son más allá de la salvación. Es una cosa triste, pero deben ser euthanizados. Estoy pensando que la purga neutrona debe ser cerrada. ¿Cómo cerramos la purga? Los controles de armamento están cerca. Todo lo que haces es insertar la llave. Y darle a Miri... ¡Venga, hombre! ¡No! ¡No! Me iba a dar el código. Dame el código. Tus últimas palabras. No, eh. ¡Hijo puta! Eso te enseñará a no joderme las conversaciones. ¡Me ha envenenado! ¡Hijo de perra! Creo que lo hemos matado. Ya, ya sé que lo hemos matado, pero me estaba recreando un poco en la muerte. A ver... ¿Qué llave? ¿Dónde? ¿Qué llave? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!